Fíjate que tú dices, ¿cómo es ese cambio? El cambio somos nosotros, somos la revolución. La revolución vino para transformar, para cambiar esta sociedad. Y en 17 años ya se nota, se siente esa transformación. Bueno, el Móvilnet es una de ellas. El Móvilnet era una empresa que atendía a las élites, que atendía a todo aquel que pudiera pagar altos costos para el consumo de la comunicación. Bueno, Chávez llegó y mandó a parar. Es decir, mandó a que la comunicación, como lo dice la Constitución, que es un derecho fundamental, fuera de acceso masivo. Y su primera medida fue rebajar las tarifas. Su primera medida bajó el 20% y eso nos convirtió en la primera operadora del país. La primera operadora que también ensambla teléfonos en el país. Y quisiéramos saber cuáles son esos datos, porque una de la, digamos, de la conmoción del pueblo es la adquisición de teléfonos móviles, que sabemos en Venezuela a veces es hasta desproporcional, que una persona puede tener dos o tres teléfonos. ¿Cómo está la producción a través de las alianzas que ha hecho el Gobierno Nacional? Es importante, Verónica. Fíjate, nosotros en el país somos cerca de 29 millones de habitantes. Y somos 29 millones de teléfonos encendidos en este segundo. 29 millones, de los cuales el 49% pertenecen a la operadora móvilnet y el resto a las dos otras operadoras privadas. Esa garantía de funcionamiento, de conexión, se ha obtenido en Revolución. Todo el mundo tiene un celular. O sea, uno o dos celulares. Y he visto hasta tres. Así que ese objetivo de lograr la comunicación está alcanzado. Ahora, ¿qué tenemos que seguir avanzando en, como tú dices, los equipos terminales? ¿Equipos terminales son los celulares o las tabletas? Ya hemos hecho dos promociones, desde que volvimos a Movilnet, el Día de la Madre, el Día del Padre, y ahora estamos regreso a clase. Estamos poniendo a disposición un paquete de servicios que contiene una tableta, un morral, un cuaderno para nuestros estudiantes. Este país, otro objetivo logrado es que en este país más del 30% de la población está en un aula de clase. Entonces, la tableta es un medio para facilitar esos estudios. ¿Y dónde se quieren? ¿Directamente en Movilnet? Directamente en las tiendas de Movilnet, que son 35 a nivel nacional, y 800 agentes autorizados. Allí, pues, también tenemos una alianza con el Banco de Venezuela, a través de Credinóminas, para que todo el que recibe su pago, su nómina por el Banco de Venezuela, pueda adquirirla en pagos mensuales. Nos contaba que realizó una visita recientemente a Betelka, cómo está la productividad, cómo puede incrementarse, porque usted habla del regreso a clase, pero ahora viene una época importante, donde la gente quizá cambia su teléfono, o adquiere un teléfono por primera vez, que es la época de diciembre. ¿Cómo está la producción? Así es. Bueno, gracias a la revolución, Chávez ordenó que fabricáramos aquí, en principio ensamblar, y luego empezar a producir ya los chips. Bueno, fui el martes, estuvimos en Betelka, a chequear la producción. ¿Te acuerdas del vergatario? Chávez diseñó el vergatario y dijo, bueno, ¿qué es lo que tiene este teléfono? Me preguntaba. En ese momento estábamos ahí en Movilnet, y me dice, le digo todas las funciones. Entonces me dice, ese teléfono es un vergatario. Y así se quedó, y ya llevamos el vergatario 4, está saliendo. El martes lo chequeamos, está en producción 354 mil vergatarios. Esos ya salieron, en la semana pasada salieron 122 mil vergatarios, y ya se vendieron. Es un teléfono con la tecnología CDMA, es un teléfono que te comunica donde quiera que estés, y a un módico precio, o sea que es un teléfono que te garantiza la conexión. ¿Y hecho completamente acá? ¿Con materia firma nacional, todo acá? No, las partes se compran a través del fondo chino, y se ensamblan acá. La segunda fase, que ya vi el galpón que Betelka lo tiene listo, para en la segunda fase empezar nosotros a producir también el chip, toda la tarjeta, producirla aquí. Hacíamos referencia al inicio, lo hacía Barra al inicio de la entrevista, de que los costos más bajos de servicio lo tiene Movilnet. ¿Cómo es posible tener esos costos con ganancia? ¿Existen ganancias para Movilnet o hay pérdidas por los costos tan mínimos? Así es, nosotros somos una empresa del Estado que debe dar ganancias, y así nos lo hemos propuesto y lo hemos logrado. Ya el primer semestre está dando con ganancias y estamos planificando el cierre del año con ganancias. Sin embargo, nosotros pertenecemos a la corporación Cantebé, y tenemos con los precios solidarios que tiene también Cantebé, pues nos compensamos para producir dividendos. Pagamos impuestos, impuestos sobre la renta, o sea, somos una de las empresas del Estado, somos la segunda que aporta. Y con relación al precio de los equipos también, no solamente de la prestación del servicio, sino de los equipos, ¿cómo está esa relación en comparación con las otras dos operadoras? Bueno, 51% más económico que los precios del mercado. Las otras dos operadoras, ellas venden teléfonos, pero la mayoría se venden lo que llaman teléfonos liberados. Movilnet tiene sus teléfonos que ya estamos comprando en Bolívar. Es una buena noticia también, porque antes los teléfonos se compraban solamente importados, o sea, producidos, importados y pagados en dólares. Hoy estamos ya pagando en Bolívar. Ya próximamente salen los teléfonos comprados en Bolívar. Y eso es importante por la disponibilidad de divisas que deberían ser para alimento, para educación y no para la comunicación. Hay un tema importante que es el tema del avance de la tecnología. Y si bien los equipos se deben adaptar a ese avance de las tecnologías, ahí veíamos unas fotografías de las personas de tercera edad que se han vinculado mucho con Movilnet por el tema del equipo que tiene, digamos, mayor facilidad para ello. ¿Se va a volver? ¿Se están produciendo esos equipos para las personas de la tercera edad? Así es. Hay un teléfono que se llama Amigo. Amigo produce Betelka. Ayer, el miércoles, también vimos cuáles son los planes de producción para diciembre. De ese teléfono tiene el método Braille para las personas con alguna discapacidad visual y tiene todo por sonido para que puedan conocer. Pero se están produciendo. Sí. Se van a producir. Se van a producir para diciembre. Y el alcance, Jacqueline, de las antenas, porque quizás la cobertura tiene el 49% de toda la población, pero el alcance a qué estados llegas, a qué regiones en comparación con la población. Movilnet se ha caracterizado por llegar hasta donde no es negocio, porque la Constitución dice que esto es un derecho. Es un derecho y la revolución ha hecho y ha consagrado todos los derechos. Entonces nosotros llegamos a todos los extremos del país. Estamos desde Castillete hasta San Carlos del Río Negro, hasta frontera con Guyana. O sea, estamos en todo el país. Eso forma parte de uno de los logros. ¿Qué otros logros puede garantizar que ha tenido Movilnet durante este año 2016? Es mantener la disponibilidad de los datos. Hoy en día la comunicación no solamente telefónica, sino también datos. En nuestras redes sociales exigen muchísima disponibilidad de datos. Y Movilnet ha garantizado eso. Ha garantizado a través de las antenas y la tecnología GSM la disponibilidad de datos. Ahorita esta promoción Regreso a Clases sale con un servicio de datos de 3.5 gigas. Y eso es más que suficiente para mantenerse activo por todas las redes. ¿Y el costo también va a ser accesible a la gente? Sí, como no. Tenemos tres tabletas que empaquetan servicios que son accesibles. Siempre nuestro diseño es para que todo el pueblo pueda acceder. Y esta tableta puede ser comprada por Crédit Nomina. Es una tarifa mensual bastante baja. Únicamente tableta. ¿No puede ser adquirido teléfono? Con Crédit Nomina estamos ahorita con tabletas, pero vamos a... Pero para esta promoción de Regreso a Clases solamente la tableta. Exacto, solamente la tableta. Ahora, ¿y cómo va a ser esa alianza con Conatel? Porque ustedes trabajan de la mano ustedes y las demás empresas privadas del país, telecomunicaciones, tienen que trabajar de la mano con Conatel, con el servicio de los datos. ¿Se han actualizado el tema del avance tecnológico? Porque hace unos meses atrás, hace un año aproximadamente, se estaba avanzando en la nueva tecnología, por lo menos la 4G. Sí, ¿se ha alcanzado? Sí, para diciembre, Móvilnet ya puede exhibir más de 360 radiobases con tecnología LTE. Y los teléfonos que estamos comprando son LTE para que la gente pueda estar conectado a máxima velocidad. Leclin, el tema de cómo hacer la Contraloría en lo interno para quizás evitar algunas distorsiones que se han denunciado históricamente, no solamente en Cantevi Móvilnet, sino en otras empresas del Estado, que siempre está a la mano de alguna persona inescrupulosa que busca desviar el caso de los agentes autorizados, en los propios servicios y trabajadores de Móvilnet. ¿Qué se está haciendo para que, bueno, se preste un servicio de la manera más óptima y eficiente? Medidas radicales, Barrio. Nosotros no aceptamos la reventa de teléfonos. Las denuncias que recibimos las investigamos inmediatamente a través de seguridad de Canteve y se toman las medidas. Esos agentes autorizados que han caído en esa reventa de teléfonos, o como dicen, la venta por la puerta de atrás, están eliminados. No tienen acceso. ¿Hay algunos presos? Sí. ¿Y algunas sanciones económicas también se aplican? Se cierran. O sea, ya pierden la relación con Móvilnet. De la gente autorizada. Bueno, cerramos el tema de Móvilnet. Tenemos que ir a la pausa por una coyuntura política interesante. Me gustaría tener también tu opinión acerca de todo lo que se está haciendo desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, desde la política...